En el cuello, un cambio de nombre, un cambio de amor y sufrir. En el cuello, un músico tenga cola. Sigue a bailar cómo se va a ir a sacar su mano? A ver, sigue a bailar cómo se va a bailar ¿Cómo se va a bailar? Siempre va a bailar. Mira, sigue a bailar cómo se va a bailar. Sí, una buena, le va a bailar, sí a ella no quiere. ¿Por qué, vas a poder o no? No, porque ella no quiere. ¡Galala! Pero yo no he partido la lucha Sigue a bailar espero que tranquila Yo yo no me he ido no quiere, ya no me gusta bailar eso venga eso vamos a bailar eso vamos a bailar eso yo te enseño yo te voy a bailar eso yo te enseño ahora hay más tengo que bailar eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!